Mi carne jamás será quemada. He renacido entre el fuego y la sal. No son solo naranjas, son naranjas de sangre. El olor a pólvora hace que me hierva sangre. El fuego te clama. Aún me quedas mucho por matar. No se conozco lo que hay ausencia. No saben lo que es el dolor. No se conozco lo que hay ausencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!